Recuperando nuestras vidas en la comunidad Que el Señor les bendiga, estamos aquí, soy el Dr. Julio Fabián Mara de Fabián, invitándolos a nuestro programa Recuperando nuestras vidas y El programa Talentos y Puntos que estaremos llevando a través de este nuevo canal de televisión Visión Mundial Televisión, Canal 49, donde estaremos llevando temas de interés, testimonios reales ¿Qué más estaremos llevando? Servicios a la comunidad, temas sobre alcoholismo, sobre drogadicción, temas sobre violencia doméstica Muchos, muchos, muchos programas que vamos a tener de bastante interés para todo el pueblo cristiano y no cristiano Así que, ¿a qué hora vamos a pasar este programa de televisión? Estaremos pasándolo todos los días 9.30 pm de la noche De lunes a viernes y el sábado tendremos un programa especial Donde estaremos llevando también a todos los salmistas del área de la bahía Este programa donde usted podrá ver videoclips, podrá también conocer a los nuevos salmistas que están surgiendo aquí en las distintas ciudades que cubre este programa de televisión Y será de mucha bendición poderlos atender Así que, no pierda la sintonía de Canal 49, Visión Mundial Televisión Estamos también a través del internet con temas de interés Gracias a mi esposa Mara de Fabián Que está también al comando de este programa Talento 100 puntos Así que nos van a ver muy pronto Y esperando que sea de bendición para sus hogares Será hasta la próxima Y no le cambie Recuperando nuestras vidas con el doctor Julio Fabián Estudriñando la palabra y practicando el bienestar Recuperando nuestras vidas en la comunidad